...ya el informe y se llama ya una convocatoria para el día jueves y analizarán tres pedidos de desevuelo. La Comisión Permanente del Congreso decidió convocar a diputados a una sesión extra para este jueves 7 a fin de estudiar el informe de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Las vacaciones de los senadores y diputados deberán interrumpirse. La Comisión Permanente del Congreso resolvió hoy convocar a ambas cámaras para este jueves 7 de manera a definir por un lado la intervención en Ciudad del Este y por el otro el tratamiento de tres pedidos de desevuelo. En diputados está uno de los puntos más candentes. El llamado se fijó para las 9 de la mañana y ahí podría definirse el futuro de la Comuna Esteña. Con 16 votos de 18 integrantes de la Comisión Permanente del Congreso se decidió la convocatoria a sesión extra. La oposición cree que se cuentan con los votos para aprobar el informe de Llanes. Yo personalmente creo que se tienen los votos, pero independientemente de que se tengan los votos, tenemos la obligación de darle un cierre al informe de la señora interventora. Se habla de 27 puntos que fueron elevados y remitidos al Poder Ejecutivo. Tenemos que estudiar esos informes. Independientemente a la renuncia o no renuncia o la legitimidad de quien sea intendente o intendente de Ciudad del Este, existe la responsabilidad institucional por el manejo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Entonces, porque uno renuncia, no más una historia y termina acá. Las responsabilidades existen en el desempeño del cargo. Entonces, nosotros estamos obligados a estudiar este informe y lógicamente, desde el informe ya...